Me dice que soy aburrido Que algo nuevo en su vida soy Yo sé que tengo sus veces Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? 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 ¡Eso! Y dice No, 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 no No olvido, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no me do, no, no me do, no me do, no No, 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 no